Este simulacro nos permitirá poner a prueba los mecanismos de coordinación y tiempos de respuesta del USAR ante la ocurrencia de un fenómeno natural que sobrepase las capacidades de uno o varios de los países de la región. Es necesario tomar medidas preventivas y anticiparnos a los hechos. En la región centroamericana contamos con importantes instrumentos que fortalecen nuestra capacidad de respuesta ante desastres naturales como el Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria que facilita el ingreso y circulación de ayuda humanitaria de parte de todos los países del SICA hacia el país o los países afectados en la región. ¡Suscríbete al canal!